Bienvenidos al resumen del gran premio de Arabia Saudí. Ha terminado el fin de semana de gran premio con victoria para Checo Pérez y eso es todo lo que debes saber. Dos pilotos no han podido completar la prueba, Lance Stroll y Alex Albon. En el caso de Stroll provocó un safety car que muchos aprovecharon para parar en boxes. Ocho pilotos han quedado fuera de los puntos en esta carrera, entre ellos los dos McLaren. Y a pesar que el equipo se empeña en no hacer soltar las alarmas, la verdad es que el desempeño es bastante pobre. Con esto llegamos a la zona de los puntos y con el último punto de esta carrera, Kevin Magnussen quien se lo ganó a Yuki Tsunoda. Dos puntos para Gasly que vuelve a puntuar con el Alpine. Su compañero ha quedado por delante y se ha llevado cuatro puntos de esta carrera. Leclerc quien penalizaba en esta carrera se ha quedado con seis puntos y se ha visto afectado por el mal desempeño del Ferrari cuando montaron el neumático duro. A principio de carrera ha logrado hacer un par de adelantamientos, pero con el cambio de neumático sencillamente el Ferrari fue a peor. Lo mismo ocurrió a Carlos Sainz, pues prácticamente los dos pilotos de Ferrari no podían hacer nada, simplemente mantuvieron su posición hasta el final de la carrera. El quinto lugar solo ha quedado Lewis Hamilton con el Mercedes. Hamilton aprovechó tener un neumático más blando en la resalida tras el Safety Car para poder adelantar a Carlos Sainz y quedarse con el quinto lugar de esta carrera. Pudo acercarse a su compañero, pero Russell apretó el paso y lo mantuvo detrás de él. Russell quien en un momento tuvo el tercer lugar de esta carrera debido a la confusión dentro de los comisarios. Al final de cuentas han rectificado y ha perdido el tercer puesto y ha estado de vuelta en la cuarta posición. Y finalmente con el tercer puesto y último lugar en el podio del Gran Premio de Arabia Saudí, Fernando Alonso. Ha sido una carrera loca para Fernando, no por la carrera en sí, sino por la decisión del resultado. Tuvo una muy buena salida poniéndose por delante en la primera curva, pero no pudo mantener la posición. Y además de esto, sufrió una penalización de 5 segundos por una posición incorrecta en el lugar de salida. Pero vendrían más problemas, cuando sirvió su penalización, el jack trasero tocaba el coche antes de que cumplieran los 5 segundos. La FIA esperó hasta que culminara la carrera para anunciar la penalización de 10 segundos quitándole el podio a Fernando. Pero luego, varias horas después, han rectificado esta decisión y han devuelto a Fernando su podio número 100 de su carrera en Fórmula 1. Segundo lugar para el campeón del mundo, Max Verstappen. Verstappen salía desde el puesto 15 de la parrilla. Cuando llegamos a la mitad de la carrera, ya se encontraba en el segundo puesto. No logró alcanzar a su compañero, pero en la última vuelta de carrera, hizo la vuelta rápida para mantener el liderato en el Mundial. Es un gran resultado tomando en cuenta el lugar de salida para esta carrera. Y victoria, victoria para Sergio Pérez, el mexicano, con su quinta victoria en Fórmula 1. Cuando perdió la posición en la salida, no entró en pánico porque sabía que pronto podría adelantar a Alonso. Solo le tomaron un par de vueltas, de hecho en la vuelta 4 había completado el adelantamiento. Tuvo una condición perfecta para mantener a raya a su compañero que venía detrás y quedarse con la victoria. Por un momento tenía el liderato del Mundial, pero Verstappen lo ha arrebatado con la vuelta rápida en la última vuelta. Y así lucen los lideratos tras dos carreras en la temporada 2023. El dominio de Red Bull parece intocable hasta el momento y Alonso consolida su tercera posición en el campeonato. La acción de la Fórmula 1 regresa dentro de dos semanas con el tercer round de la temporada 2023 para el Gran Premio de Australia. ¡Suscríbete al canal!